Estamos compartiendo la sanación iniciática Hola, buen día, ¿cómo están amigos de la luz? Como todos los lunes a las 11 de la mañana aquí en la sanación iniciática Buen día, Amal Buenos días, Gabriela Romeo, productor y co-conductora del programa que estamos ejerciendo en el bendito y brillante día de hoy, lunes la sanación iniciática y como siempre trayendo toda la buena onda para comenzar la energía con pura luz, con puro amor, con pura sabiduría y para que toda la gente, como dice un maestro por ahí que subiste en el blog que dice, si aprendes a mirar las cosas buenas de la vida no te vas a conectar con el mal de manera que hay que estar muy atentos para saber con qué y con qué cosas o con cuán ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Epa! Ya empezamos así el programa, Amal, vamos mal, ¿eh? No, vamos bien Vamos bien porque los errores de léxico suceden a veces porque uno no viene pensando qué va a decir, fluye y como fluye a veces hay esos errores de léxico que tenemos que tener en cuenta que saber estar mirando, por ejemplo, este día brillante de sol espléndido que obviamente para los cuerpos que sufren más calor un poquito ya de la mañana el calor se siente fuerte para los cuerpos que digamos son más friolento y que el calor no le molesta tanto estar regio de manera que es un día brillante igual porque todos estamos buscando la luz y porque todos estamos hablando de la luz porque todos estamos pensando en la luz y porque todos queremos vivir conscientemente en la luz Sí, Aman Urine Lim, sanador, facilitador de Mercabac analizado y por supuesto tiene que ver con la luz, con la sabiduría y con todo lo que dijiste Aman, ya que mencionaste el blog le decimos a las personas que todos aquellos que quieran ingresar a nuestro blog lo pueden hacer a través de la página de Aman www.aman-medioespiritualidad.com.ar para comunicarse con nosotros Aman, ¿la expresión del alma intenta adivinizar la materia? Bueno, el alma es digamos la partícula del espíritu donde su misión es justamente venir a divinizar la materia en un sentido del cual hablamos al principio estar mirando el bien y estar mirando el bien significa que ya sabemos que existe un mal que es el error porque lo que hay que tener claro siempre es esa mirada errática de un porcentaje de la humanidad que siempre está mirando el oscuro como algo temeroso o como algo que hay que cuidarse y en ese cuidarse sucede que las personas le están dando energía ¡Ay, qué cuiqui! Claro, entonces lo que hay que tener en cuenta es que en realidad si somos hijos de Dios somos hijos de la luz somos hijos de la sabiduría somos hijos del amor ¿por qué estamos mirando lo otro? Lo que tenemos que hacer es seguir sembrando y proyectando lo que somos realmente y lo que somos realmente muy pocas veces en la vida se puede proyectar porque siempre estamos contaminados por una sociedad donde constantemente ve todo lo negativo obviamente que esa parte está existe pero ¿qué hacemos si estamos mirando eso negativo y no encontramos la solución? entonces cuando estamos mirando esa parte de luz esa parte de bien esa parte que tiene que ver con todos los aspectos hermosos de la vida y aparece lo negativo automáticamente nuestra alma resuelve cómo traer una solución a eso negativo no manejándose desde el miedo a cuidado cuidado porque tenemos que estar acá hay energías sí hay energías negativas en muchos lugares pero si yo me conecto todo el tiempo con esa energía negativa yo le estoy dando inconscientemente recientemente mi energía vital y la estoy alimentando entonces aprender a centrarse en esa energía de luz que nos haga no que que lo a ver vamos a aclarar un punto ¿no? alto que no tiene que ver con que yo niego no como si fuera que estoy cegado niego esa parte oscura y por lo tanto todo el tiempo digo pepe 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 estoy alegre bullicioso y qué sé yo pero al mismo tiempo por dentro estoy conectado con lo negativo y cada vez que eso negativo aparece como una sombra en mi vida este digo bueno a ver qué estoy haciendo o qué qué puedo modificar el tema es no estar pepe 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 no sino que estar en positivo desde lo interior que a veces exteriormente puede ser una persona vista por los demás no muy alegre no muy sonriente aparentemente pero sí tener la integridad de transmitir paz al otro a los demás porque de eso se trata si yo proyecto una alegría falsa pero por dentro me están caminando conflictos yo no estoy siendo verdadero conmigo y por lo tanto no estoy siendo verdadero con los demás y ahí está el punto de inflexión donde tenemos que aprender a observarnos para ver bueno entonces cuál es la mentira que me estoy generando a mí mismo o la verdad que me estoy generando a mí mismo cuánto estoy participando en mi vida realmente de lo que hablo y cuánto estoy siendo inconscientemente cómplice de lo que estoy negando sí Amán ¿por qué no explicas para la gente que se va sumando tu enseñanza el mercabá canalizado cómo a través de la práctica del mercabá canalizado vamos encontrando la verdadera paz y nuestro verdadero ser bueno a través de la práctica del mercabá canalizado las personas van encontrando día a día de la práctica a su yo escondido que es el yo divino ese yo divino está más allá de la mente y ese yo divino también está más allá del alma por eso es tan importante adiestrar a la personalidad con aspectos positivos desde una visión de donde alimentarse este con buenos libros ¿no? con buena música y comprender por ejemplo desde lo musical por más que muchas veces necesitemos una música para divertirnos en algunos momentos cuando estamos todo el día con una música superficial que son esas que nos hace pasar aparentemente buenos ratos pero que en realidad no dejan absolutamente nada y que sirven para festejar a nivel grupal pero cuando uno está solo tiene que conectarse con una buena música una música que le ayude a sentir su propia alma no el alma lo voy a aclarar porque hay muchas personas que por ahí tienen un concepto equivocado del alma con respecto a los insabores de la vida ¿no? y hay muchos que utilizan la palabra o el concepto alma para explicar los dramas de la vida o los insabores de la vida cuando estamos conectados realmente con el alma estamos siempre con una alegría especial que no es necesariamente expresada desde la algarabía externa sino que está expresada desde el interior o sea sentirse contento desde lo interno ¿no? esa alegría interna que le produce un buen libro una buena música algo que le esté dando la posibilidad de que al mismo tiempo de estar contento o sentirse contento está navegando por un mar de profundidades que le va a comunicar mayor sabiduría y con la práctica del Merkabá canalizado navegamos en esta profundidad es esa la imagen que es la práctica del Merkabá canalizado Amán cuando alguna persona tiene un accidente o una enfermedad difícil ¿está liberando karma? bueno todas las situaciones que nos ocurren en la vida tienen una condición kármica que es de acuerdo a lo que hemos sembrado en el pasado ¿no? hoy estuve mirando apenas unos 10 o 15 minutos de la película del Pave Pío que la subimos a dimensionalidad y ya la película comienza mostrando algo del chico que fue después el Padre Pío en donde estaba sentado bajo la sombra de un árbol y empieza a sentir como que hay algo que le está buscando pero que él no puede escuchar y entonces le dice háblame por favor ¿qué quieres de mí? háblame y en un momento más allá que la imagen hermosa del sol de la luz del sol entre las hojas de los árboles que él mira viene como una tormenta y en esa tormenta está simbolizado el miedo que tenía ese chico que después se convirtió en el Padre Pío y que a través de ese miedo él escapa escapa supuestamente a una choza en donde la verdad no tenía mucho para esconderse porque era una choza digamos hecha de cañas que entraba a luz por todas partes o sea que era más bien como una jaulita que una choza ¿no? pero bueno en su sentido de protección el chico corre hasta allí cierra la puerta siente que que el perro que se manifiesta allí se abalanza contra la puerta y que ese perro representa un poco el mal que lo perseguía ¿no? este y entonces al mirar esa imagen observé como un niño puede sentir miedo ante lo desconocido ¿no? al mismo tiempo que puede sentir confianza ante lo desconocido o ante lo no visto porque siente en su alma lo que produce bienestar y lo que produce malestar entonces se desarrolla así la vida de este gran hombre de la humanidad en donde durante toda su vida se siente al mismo tiempo apoyado por la divinidad perseguido por la oscuridad digamos ¿no? en donde además esa oscuridad se presentaba de miles de formas no hay una forma sola este de presentarse pero él se da cuenta que la mejor manera de vencer esa oscuridad es a través de un acto de humildad diciendo yo no sé quién soy ¿no? de manera que al decir yo no sé quién soy en ese estado de conciencia de humildad genera digamos en la fuerza negativa como un blandecimiento ¿no? un blandecer de la persecución ¿por qué? porque dice si él ni sabe quién es yo a quién estoy persiguiendo si él hubiera dicho por ejemplo soy un embestido del señor o un este hijo del señor o una cosa así seguramente que ese mal ese antagonismo lo seguiría persiguiendo y él derroca ese mal justamente con un acto de humildad soy simplemente un fraile no sé quién soy Amán entonces un poco estás haciendo referencia que él está con un trabajo interno está liberando karma así es o sea él está liberando un karma que había sembrado en vidas pasadas claro y a veces las personas que viven en un estado digamos dormido o con la conciencia dormida les toca padecer un accidente o una enfermedad grave como para liberar ese karma bueno las situaciones kármicas dependen de todo de lo que se haya sembrado no es que alguien va a liberar karma en sí por un accidente sino es que de acuerdo a lo que ha sembrado recoge con la misma fuerza o la misma intensidad o con la misma programación que él digamos hizo inconscientemente o conscientemente una siembra en el caso del padre Pío como tantos otros digamos de la cristiandad que han aparecido con estigmas como Teresa Neumann también y tantos tantos no este a mí se me informó hace muchos años de esto se me informó que que todas las personas que estaban en estas encarnaciones con estigmas estuvieron muy cercas muy cerca en encarnación o sea viviendo cerca de Jesús y que sintieron una impotencia y una culpa tan grande de no poder ayudarlo a Jesús en su calvario en su crucifixión que pidieron sufrir en una encarnación y ayudar a la humanidad sufriendo lo que él sufrió de manera que estén conscientes o no estén conscientes este digamos que el alma viene programando cosas hacia un futuro que se convierte en un presente Amán lo hemos dicho varias veces que el trabajo o la práctica del Merkava canalizado no pasa por la mente entonces podrías explicar cómo a través de la práctica del Merkava vamos liberando karma y con la práctica del Merkava lo que se hace es que cuando tomamos conciencia de cuál es el trabajo que tenemos que hacer y tomar conciencia de las distintas partes de nuestros mecanismos de expresión ya sea de la personalidad en su mundo denso de la personalidad en su mundo más sutil que es el astral de la personalidad que es su mundo más etéreo digamos que es la parte mental y después ir reconociendo al yo real que se manifiesta primero a través de la alma que es la chispa del espíritu hasta llegar a la conciencia del espíritu profundo de manera que con la práctica lo que se va generando es una constante toma de conciencia y desarrollo y al mismo tiempo ante ese desarrollo una liberación de todos los archivos negativos de esa personalidad que consciente o inconscientemente ha sembrado en el pasado gracias Amán bueno para participar de las meditaciones con sanación guiadas por Amán en nuestro lugar Sánchez de Loria al 600 Barrio del Magro Límite con Boedo los martes 19.15 horas y los sábados a las 17.30 horas para más información 4 9 3 2 3 8 5 1 4 9 3 2 3 8 5 1 3 9 6 7 6 1 6 1 3 9 6 7 6 1 6 1 Los talleres de Mercaba Canalizado comienzan todos los meses recuerden también que durante el verano Amán dará el taller interpretando a los grandes maestros esto es en nuestro lugar Sánchez de Loria al 600 los sábados 15.30 horas para solicitar turno para sanaciones personalizadas mantención de la sanación y lectura del cosmos interior 4932 3851 4932 3851 3967 6161 3967 6161 Les recordamos que también realizamos la actividad de Merita Luz esto es llevar meditaciones con sanación guiadas por Amán a empresas, grupos familiares, grupos terapéuticos a donde nos llaman vamos www.meditaluz.com.ar Amán, ¿por qué no explicás? porque la gente confunde y vos vas a ser muy claro ¿qué es esto de desprenderse del cuerpo? desprenderse del cuerpo es en los momentos en donde uno tiene una elevación de conciencia y que esa elevación de conciencia le permite estar conectado al cuerpo pero al mismo tiempo perder conciencia de él para poder tener unas experiencias superiores ahora hay digamos experiencias donde determinados tipos de almas tienen conciencia de desprendimiento del cuerpo pero al mismo tiempo están conscientes del cuerpo de manera aunque no tengan la energía para movilizar en el cuerpo porque están como en un estado de contemplación tienen conciencia del cuerpo pero al mismo tiempo hay un desprendimiento para investigar de alguna manera campos vibracionales más elevados también podríamos decir que el desprendimiento del cuerpo se produce en las horas de sueño todas las personas que están durmiendo y descansando están teniendo un desprendimiento del cuerpo o sea que su conciencia está navegando en algún lugar de la creación pero estimulado con los últimos recursos que han tenido en el par de horas antes del sueño ¿no? si una persona se va a dormir con preocupaciones o vio noticieros y se acuesta con noticias de muerte de fantasmas de heridas de sangre que se yo eso lo va a llevar su conciencia a navegar en ese tipo de mundo que estaría bien si alguien tuviera la absoluta conciencia como para utilizar ese mecanismo y descubrir alguna cuestión que tenga que ver con la delincuencia ¿no? para esclarecer un acto delictivo pero si uno digamos es una persona que está trabajando para elevar su conciencia de luz a una frecuencia más elevada tiene que las últimas dos horas antes de dormir por sobre todas las cosas alimentarse de cosas positivas ¿no? de manera que los invitamos que en vez de ver noticieros y que no quiere decir que al no ver noticieros se está aislando del mundo sino que en realidad ya sabemos las cosas que pasan en el mundo ¿necesitamos más morbosidad para alimentar eso? claro además para tomar conciencia de esto que está pasando en todo el planeta bueno están invitados a trabajar con la luz en nuestras meditaciones con sanación diadas por Amán no solo trabajamos para nosotros sino también para el planeta Amán quería que aclararas ya que salió un poquito este tema ¿no? de los mundos superiores y el mundo astral ¿cómo una persona que está en el camino que recién empieza puede observar y darse cuenta si el mensaje que recibe es un mensaje del cielo elevado o es un mensaje del astral? bueno primero uno tiene que tener bases una tabla de valores bien claras para moverse con determinado tipo de experiencias una persona una persona que no tiene una tabla de valores clara no puede discernir si está recibiendo mensajes del astral o de los mundos superiores la mayoría de las personas incluso aquellos que se venden como visionarios ante las necesidades de otros lo que hacen es tomar información del plano astral y mostrársela a la persona porque la persona que en realidad va a este tipo de consultas es porque están extremadamente dormidas y en realidad necesita de esas personas para que despierte y empiece a darse cuenta bueno cuánto hay de verdad lo que me dijo cuánto no hay de verdad y justamente tiene un barullo emocional tiene un barullo de todo tipo emocional mental porque no hay una tabla de valores porque no hay una búsqueda consciente para decir yo apunto no sé por decir algo yo apunto a estar equilibrado o yo apunto a encontrar la esencia del misticismo o yo apunto a encontrar mi verdadero ser simplemente ¿no? entonces este muchas personas a veces son engañadas por supuestos canalizadores que no lo son que hay más de los falsos que de los verdaderos que están utilizando todo el tipo un artilugio intelectual basado en determinadas cuestiones que no voy a descifrar porque no no es un taller la radio para estar explicando con tanta profundidad ¿no? pero que utilizan digamos artimanias para manipular a los otros entonces muchas veces la gente hasta que despierta pueden pasar varios años porque darse cuenta y comprender pareciera que ser que no es mucho no es muy fácil para las almas que están tapadas ¿no? tapadas por sus ansiedades por sus necesidades tapadas por sus deseos tapadas por sus broncas tapadas por su ira tapadas por tantas cosas que generan limitación y mezquindad en esas personas ¿no? yo siempre pienso que cuando alguien canaliza verdaderamente siempre va a mostrar digamos una cuestión superior de lo que canaliza cuando la persona misma que durante años puede estar canalizando una cuestión superior y de repente vemos algo que no encaja y que está vibrando con un mundo negativo por ejemplo si un canalizador agarra y dice no sé que tal y tal y tal país va a caer ante las garras de tal y tal y tal otro país ¿no? ahí no está trabajando para lo superior porque ahí entró en la corriente manipuladora de las emociones partidarias para un bando o para el otro y cuando un ser está íntegro realmente y es está unificado por la conciencia universal no está mostrando digamos esas particiones o digamos cuestiones partidarias en donde está demostrando ya su ego ¿no? revelando su ego para donde apunta su ego y ahí hay que tener discernimiento para darse cuenta cuando el canalizador está canalizando realmente un mensaje superior o cuando está hablando su ego la mayor parte de las veces de las personas habla más su ego que tener un recibir de una digamos como un depósito de energía superior para clarificar la conciencia de la humanidad ¿no? y cuando vemos los verdaderos maestros con qué simpleza dan algo con qué forma de no imponer algo ¿no? porque ahí está otra de las variables cuando alguien quiere imponer algo de alguna manera busca artimanias en donde trata de desocavar digamos el trabajo o lo que está haciendo el otro y lo que cualquier trabajador de luz tiene que tener claro es esto a mí no me importa lo que haga fulano o mengano es la elección que hizo yo tengo que dar lo mejor de mí lo mejor de mí viene a través del espíritu por lo cual tengo que estar siempre equilibrado y centrado para manifestar y expresar con palabra todo lo más elevado positivo y bueno que puedo rescatar con mi conciencia porque la conciencia fluctúa de acuerdo también a las vivencias que tiene y cuando alguien tiene un mal día ese día que tiene un mal día va a estar expresando algo negativo por lo tanto es muy difícil que un alma enjaulada en el cuerpo de carne y hueso pueda expresar todo el tiempo rasgos de positividad así es Amán dentro de un ratito le vamos a pedir a Diego que ponga uno de tus temas y yo te pregunto esto Amán vos haces la lectura del cosmos interior ¿no? y fuiste explicando en los diferentes programas todo lo que se puede saber hilando muy fino haciendo un trabajo fino si una persona por ejemplo aquí ahora en esta encarnación tiene un problema un conflicto grave con un hijo a través de la lectura del cosmos interior ¿se puede saber si viene de otras vidas? se puede saber obviamente quizá lo que no se puede llegar a decir es mira vos fuiste no sé por poner una imagen ¿no? vos fuiste un padre feudo ¿no? y tal persona fue tu sirviente ¿no? entonces ante el hecho de que vos como alma hayas sido un feudal y la otra alma hayas sido en una encarnación un sirviente vienen en esta encarnación para reparar errores de ambas partes este me está tirando perfume en los ojos mi mujer acá ay perdón perdón siempre tiene esas cosas que le salen así impulsivas de su ascendente Leo y que no repara bueno entonces volviendo a la imagen ¿qué pasa? encarnan como padres y madres como grupo familiar y ahí puede haber digamos un amor distanciado al mismo tiempo ese amor distanciado tiene que ver con aquella vivencia que está en la memoria de los archivos álmicos y que a través de un mapa de la lectura cósmica o del cosmos interior se puede develar porque eso va a ayudar a que las personas tomen más conciencia y aunque racionalmente no lo acepte porque la mayoría de las veces la razón no concuerda con semejante digamos hecho que se puede mostrar a través de una lectura del cosmos interior es muy importante comprender que el alma después al ir observando cada una de las frases o palabras que se le va diciendo le van cayendo fichas y va tomando conciencia de que si eso es verdad y si es verdad ¿no? se empieza a decir entonces ¿por qué estoy en esa situación con esa parte de la familia? entonces comprende que lo primero que tiene que aprender es a perdonar la situación que se haya vivido porque el perdón le va a dar digamos la posibilidad de soltar las cadenas de esas vivencias ¿no? que obviamente quedaron muy marcadas y esas marcas siempre traen o un dolor o una indiferencia o un sufrimiento y que hay que aprender a sanarlas así es Amán para la lectura del cosmos interior sanaciones personalizadas en forma presencial o a distancia 4 9 3 2 3 8 5 1 4 9 3 2 3 8 5 1 3 9 6 7 6 1 6 1 3 9 6 7 6 1 6 1 Meditaciones con sanación en nuestro lugar Sánchez de Lorial 600 Barrio del Magro Límite Convoedo esto es los martes 19.15 horas los sábados 17.30 horas taller interpretando a los grandes maestros durante el verano a las 15.30 horas para saber más de Amán www.aman-medioespiritualidad.com.ar para llevar meditaciones a distintos lugares www.meditaluz.com.ar si Dieguito te pedimos vamos vamos entro el primero el 3 buscamos el debate no No es el triste, es el simple, es el simple, es el simple, y después es el simple. Estamos compartiendo la sanación iniciática con la conducción de Amán Urim Elín y Gabriela Romeo. Y estamos escuchando el tema de mi último CD, que se llama Guardianes Celestes. Este tema, el CD se llama Guardianes Celestes, el tema se llama Adonai. Adonai es uno de los nombres sagrados de aquello que llamamos Dios, y que para mí es muy importante porque resume, digamos, como un entendimiento interno por haber alguna vez encarnado dentro del pueblo hebreo, y al haber encarnado dentro del pueblo hebreo y haber tenido una experiencia muy importante, en un momento muy importante de ese pueblo, siempre me conectó, digamos, de una manera muy especial. Obviamente que uno como alma va viajando y va encarnando en diferentes situaciones para comprender y amar todo, ¿no? Y hoy encarnado, digamos, en una familia occidental, cristiana y demás, me hace comprender como que todo está más allá de un nombre, todo está más allá de una raza, todo está más allá de una religión. Las personas que siguen fomentando la separatividad a través de ideas religiosas, a través de las razas, a través de cualquier ideología que semente, la verdad total en una pequeña verdad está mirando desde su ego separado. Y tenemos que comprender que, en realidad, todos somos uno, pero que no tiene que ser una frase y una palabra simplemente hermosa como un ideal a ganar. Somos todos uno debe ser una realidad vivida en cada instante de nuestra vida, de manera de alcanzar una verdadera conciencia de inofensividad. Y ojalá, ojalá, esto que estoy diciendo llegue a tantas personas como para que se puedan abrazar judíos y musulmanes de una vez por todas y que no haya más guerras, que se puedan abrazar todos los tipos de antagonismos, sea de creencia de la cual fuere, sea de la raza de la cual fuere y pueda así de esta manera encontrar la unidad con el todo. Sí, antagonismos también en la misma familia, ¿no es cierto? Bueno, recordarles también a todos que el Mercabac Analizado, la enseñanza de Amán, no riñe con ninguna religión y que los talleres de Mercabac Analizado son solamente cuatro clases y comienzan todos los meses. Que no hay primer nivel, segundo nivel, tercero. Es un único taller porque el nivel lo va alcanzando cada uno con su trabajo personal. Sí, ¿le vamos a pedir el otro tema? Bueno. 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 bueno y seguimos con otro tema el track 7 el disco trae 8 tracks dura en su totalidad 63 minutos y este tema se llama túnel arturiano ¿por qué se llama túnel arturiano? bueno porque también es a causa de una experiencia interna donde yo tuve en el año 2002 el lago Puelo en donde hicimos un anclaje del cristal etérico arturiano y allí junto a 40 personas en un catamarán tuvimos distintas experiencias mi experiencia disparó muchas cosas el hecho de poder canalizar a los arturianos durante bastante tiempo también conectar con una idea de sonidos que tenga que ver con esa experiencia y que bueno el resultado de todo eso es este tema que se llama túnel arturiano bueno para conseguir la música de Amán en nuestro lugar Sánchez de L'Oreal 600 comuníquense 4932 3851 4932 3851 o 3967 6161 también en Montecurama Santa Fe 2335 Santa Fe 2335 Amán ¿por qué no nos contás algo del karma del planeta? del karma del planeta bueno es un poquito es una responsabilidad tremenda no hablar del karma del planeta bueno el karma del planeta es el que se tiene que convertir en un planeta sagrado por lo tanto tenemos en nuestro sistema siete planetas sagrados pero en su totalidad contando la luna como planeta sagrado o sea como planeta no es planeta sagrado pero como planeta digamos porque cuando hablamos de planetas en realidad lo que estamos hablando es de globos ¿no? que giran alrededor de un sol o una estrella en nuestro caso hay un total de 12 planetas de los cuales siete ya son sagrados la tierra todavía no es sagrada se tendría que haber convertido en sagrada hace 25 mil años pero no ocurrió a causa digamos de las distintas búsquedas egoístas de la misma raza humana y que no ha permitido anclar esa energía sagrada por eso ahora es tan importante estar conscientes realmente que todos los que se sienten y se dicen trabajadores de la luz estén semana a semana trayendo haciendo descender esa energía de luz para el planeta y de manera que sea un eslabón participativo conscientemente de esta nueva energía que está anclándose porque la segunda venida del Cristo tiene que ver con esta energía no es que va a manifestarse el Cristo en otro cuerpo humano como sucedió hace dos mil años ya hay un cambio si siempre se repite lo mismo es como que no hay mucho progreso ¿no? obviamente que cada uno tiene el derecho de interpretar como quiera la venida del Cristo pero yo estoy segurísimo que la venida del Cristo es a través de la conciencia amplificada de cada uno de los trabajadores de la luz que están permitiendo que esa energía la sienta toda la humanidad no ya desde una individualidad sino a nivel interno y que eso es lo importante poder sentir la energía crística a nivel interno porque las enseñanzas de alguna manera ya fueron dadas y el Mesías fue esperado por muchos y se manifestó ese Mesías a pesar que muchos no lo reconocieron pero muchos de los que no lo reconocieron en aquel momento en realidad no es que no lo reconocieron negaban su presencia porque preferían o elegían seguir en la parte oscura que es el dominio de los egos ¿no? y entonces más que una no estar enterado digamos de esa energía había una negación que hoy mismo sigue habiendo esas almas que niegan ¿no? de distintas formas por eso siempre digo que hay que romper con las estructuras porque las estructuras dan sombra y como puse un día un ejemplo si observamos las estructuras de un edificio haciéndose formándose esas estructuras dan sombra y así pasa con nuestras estructuras entonces estar abiertos y entender la profundidad de la creación en donde sentir esa unidad y esa unidad al mismo tiempo permitirnos ser más profundos en cuanto a la experiencia de vida ¿no? y esa experiencia de vida permitirnos también terminar con esa separatividad tonta a infantil que mucha gente por distintos motivos o por conveniencias personales les parece bien seguir manteniendo ya es hora de que dejemos de ser unos infantes perdón unos infantes en cuanto a lo que es conciencia espiritual y empezar a ser realmente no digo adultos porque falta para eso todavía pero ser unos adolescentes con conciencia de que hay algo más que todo lo que nos han estado tapando durante miles de años y ese algo más es el despertar de nuestro yo interior más allá de todo condicionamiento externo por lo tanto como siempre digo es necesario para la gran mayoría de la humanidad hacer un trabajo interno consciente porque sin trabajo interno no se puede llegar a ese nivel de vibración nadie puede salir del lodo y entrar en un lago de agua transparente y limpia si no hace un trayecto un camino porque donde está ese lugar de lodo no está cerca del lago de aguas limpias puede estar a muchos kilómetros de distancia entonces hay que hacer un camino ese camino significa un trabajo interior hasta llegar al lago de aguas limpias si Aman y cuando hablamos de un trabajo verdadero interior bueno sabemos que vos lo que enseñaste es el mercado canalizado y esto me da pie también para preguntarte llamó una persona para solicitar turno para la sanación personalizada y me dijo quiero una sanación personalizada con Aman porque yo cada tanto medito pero esto no me alcanza podrías explicar este cómo la podés ayudar y por qué no le alcanza bueno porque lo que hay que comprender es esto uno cuando empieza un camino hace lo primero que le parece que puede servir ¿no? una meditación oraciones etcétera pero cuando pasa el tiempo ese trabajo es muy chiquitito a lo que ya necesita la experiencia del alma para seguir transitando esa posibilidad entonces este es bien es bueno lo que se haya elegido al principio pero cuando uno ya siente que no le alcanza tiene que buscar alguna herramienta alguna tarea que le traiga mayor profundidad y ese es el punto comprender que todo es útil en un determinado momento pero cuando el alma ya trascendió aquella experiencia necesita de algo más porque no se completó porque eso no le sirve para completarse le sirvió para abrir el camino pero no para completarse entonces para completarse uno tiene que buscar y ahondar en una herramienta que le sea mucho más útil para que le dé esa seguridad equilibrada de que ha llegado la verdadera libertad interior y la sanación personalizada que va a venir a realizarse que va a proporcionar o facilitar para este camino y la sanación lo que hace es que primero la libera de todos sus archivos negativos kármicos de su vida presente y los heredados luego en el segundo día de sanación la liberación de ancestros paternos y maternos que a veces es mucho más fuerte y presente que cualquier otra historia y el tercer día el sellado del campo electromagnético para que no entre energías tóxicas en su cuerpo áubico si Amán bueno también decimos siempre que la espiritualidad o el camino tiene que ver también con desplegar las alas del artista interno que uno tiene que llevar despertar su creatividad para llevarla a todos los momentos de la vida no solamente cuando decide hacer específicamente un momento de meditación o un trabajo interno sino que lo incorpora en su vida y para desplegar este artista interno bueno conéctense con obras de arte vayan al Malva que hay muchas muestras vayan al Centro Cultural Recoleta que después pueden pasear y tomar un poco de sol por la plaza compartir con los artesanos es gratuito y a veces si hay que pagar es un arancel muy bajito vean pintura conéctense con el arte con el alma de otros artistas escuchen buena música escuchen por ejemplo a nuestro flaco Espineta que tiene unas letras maravillosas conéctense con esas letras que dicen mucho más que las palabras y Amán hablando de esto ¿qué nos podrías decir acerca de la alegría del espíritu? ¿qué es tener alegría en el espíritu? Y es muy simple Gabriela la alegría del espíritu tiene que ver con una alegría que surge desde el interior y no desde lo externo o sea la mayoría de la gente hace fiestas para estar alegre ¿no? pero es una alegría externa o sea ¿por qué es externa? porque no sale de la esencia interna digamos desde el corazón del carozo del durazno maduro ¿no? sino que sale desde lo que se estimula externamente y diciendo estoy feliz ay qué divertido que está y nos reímos y bueno todo eso puede ser lindo puede ser digamos placentero momentáneamente pero la realidad es que la alegría interna pasa por otro lado la alegría interna se produce realmente cuando estamos conectados con una vida interior cuando por ejemplo leemos un poeta ¿no? que dice algo que está transmitiendo y nos moviliza internamente no externamente entonces cuando algo nos moviliza internamente sentimos otro tipo de impulsos ¿no? y que lo externo nos moviliza desde un aspecto más mental que interno así es y bueno hablando de lecturas que nos movilizan internamente quiero compartir una máxima de Yogananda de las tantas Dios nos pone a prueba en todas las formas posibles dijo el maestro él saca a luz nuestras debilidades con el objeto de que podamos percatarnos de ellas y transformarlas en fortalezas el señor puede enviarnos pruebas aparentemente insoportables y puede ser aún que en ocasiones parezca casi como si nos estuviese alejando de sí más el devoto sabio dirá no mi señor yo te quiero solo a ti nada me detendrá en mi búsqueda he aquí la oración de mi corazón jamás me hagas pasar por la prueba de olvidarme de tu presencia Amán y yo ya me voy despidiendo con un abracito arcoiris hasta el próximo lunes a las 11 agradecerles que estén con nosotros agradecer a Radio Dakota a Diego y no sé si querés cerrar diciendo dos cositas de Yogananda que más de una vez lo mencionamos y tal vez algunas personas no lo conozcan bueno quizás haya personas que no conozcan a Yogananda que fue un yogui que sufrió mucho de chico y que como toda persona que sufrió de chico realmente empezó a indagar y buscar a nivel espiritual y que bueno esa búsqueda le sirvió para encontrar su verdadero yo a su padre madre cósmico dentro de él de manera que Yogananda para mí es de esos maestros que han llevado a la práctica del mundo material la expresión del espíritu divino como lo hizo Jesús como lo hizo Siddhartha Gautama el Buda como lo hicieron tanto de manera que traten siempre de leer libros que les traigan cosas buenas y profundas y nos despedimos hasta el próximo lunes donde estaremos nuevamente a las 11 de la mañana siempre con lunes espléndidos aunque llegue a estar nublado porque los lunes siempre son maravillosos brillantes brillantes de luz muchas gracias Diego gracias gracias a todos gracias a todos